Terraria. ¿Terraria es Minecraft 12? Esta es literalmente la frase con la que todos los youtubers hablan de él al comienzo de cualquier vídeo genérico de Terraria. Pero yo te diré que Terraria es el Final Fantasy de los Dark Souls. Y lo peor es que esta comparación es la más precisa de todas. Si bien comenzamos en un mundo que a simple vista parece inofensivo, la necesidad de explorar y conocer cada rincón del mapa se hace presente desde el primer minuto. Por lo que en teoría podemos decir que... Terraria es un juego sandbox no lineal en el que escribes tu propia historia, sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo con más de 5 biomas únicos. Todo cuanto hagas tendrá sus repercusiones en el mundo. Con el farmeo orientado en el jugador hardcore, los jugadores obtienen todo el equipo a partir de los voces que derrotan y de los materiales que consiguen. El equipo que llevas define quién eres. Cambia de arma y armadura para pasar de mago a melee. O juega como invocador, que es una mezcla de ambas clases. Aventúrate en el mundo abierto y haz frente a las criaturas de Terraria. Inicia raids o adéntrate en mazmorras en las que encontrarás enemigos aún más difíciles. Enfréntate a otros jugadores en encuentros por el mundo abierto. Lucha por territorios o por ciudades enteras en batallas tácticas. Relájate en tu mundo privado, donde podrás construir un hogar, tradear con NPCs y criar animales. Invita a tus amigos, todo es mejor cuando se trabaja en grupo. Adéntrate ya en el mundo de Terraria y escribe tu propia historia. ¿Alguien más aparte de mí se ha dado cuenta que los personajes de Terraria están reciclados del Final Fantasy 2? Es que, están calcadísimos. Otra de las cualidades que tiene Terraria y que personalmente me trajo, fue su música. Y a ver, no pienso que yo en particular tenga un excelente oído para la música, y mucho menos soy un erudito de algún tipo en música. Simplemente, desde mi punto de vista, como consumidor, la banda sonora de Terraria es muy, muy buena. Y también porque me da mucha risa su uso en los memes. ¿Cuál es el objetivo de este video? Bueno, inicialmente iba a hacer una reseña. Iba a hablar de lo que me ha parecido Terraria, ya que lo he estado jugando recientemente en directo aquí en el canal. Y es innegable de que es un buen juego. Yo personalmente soy niño rata del 2011, yo jugaba a Minecraft a mis 10 años de edad. Así que soy el típico estereotipo de niño rata. Por lo que al enterarme de que Terraria es como un Minecraft 2D para teléfono, ya que en ese entonces, no recuerdo que hubiese un Minecraft Pocket Edition para mi teléfono, que tenía en ese entonces, decidí jugarlo con unos amigos. De ese entonces recuerdo haber enfrentado a Reyes Lime, Ojo de Cthulhu, Skeletron y Aldeorador de Mundos, antes de ir por el Muro de Carne. Así que mi experiencia no fue la más óptima de todas. Años más tarde descubriría que tanto la jungla y el desierto también tenían voces, los cuales yo para ese entonces no los conocía. Y fue gracias a un amigo que redescubrí Terraria luego de la actualización de Journey's End. Y joder, me lo he pasado genial. Lo admito, soy mago en Joyer, pero es por mi gusto culposo hacia los Metroidvania. Es que literalmente es la mejor clase, es como ser rango pero sin gastar munición. Al menos esto con la armadura meteorito. Y mi maldad preferida es la corrupción, gracias a que te da la posibilidad de obtener la Spinaville, una de las mejores armas de mago al menos a la primera mitad del juego. Ah, y por el temardo que suena de fondo. Corrupción mejor que carmesí. Change my mind. Personalmente pienso que Terraria es un juego muy, muy rejugable. Y es que literalmente vengo de un juego donde el RNG es el meta. Por lo que sé cómo romper el RNG. Y muchos de ustedes me dirán, Pero Sepu, sacar cosas de otros mundos es trampa. Pues yo les respondo, háganlo ustedes también y vuelvan a decirme lo mismo. No es lo mismo jugar en maestro, que tener un mundo en maestro donde poder sacar loot o P para buildear de mejor forma a tu personaje. Creo que en particular es eso lo que me gusta de Terraria. El cómo Terraria te plantea una progresión según qué clase te escoges y el equipamiento que debes de seguir, creo que es lo que más vida le aporta al juego, en mi opinión. Y es por eso que de cierta manera se puede considerar que Terraria tiene un meta muy, pero muy balanceado. Todas las clases en el endgame son igualmente de rentables las unas de las otras. Y la libertad que eso te permite a la hora de elegir qué tipo de personaje vas a jugar, es lo que me fascina demasiado. El único otro juego en el que he notado esto es Albion Online. Pero como es un MMO no me gusta tanto. Y es por esto que hice ese pequeño guiño al inicio del video. Así que eso. ¿Qué más puedo decir del juego? Un buen juego y ya. Chistoso. Terraria es mejor que League of Legends. E faudra ver si quieres 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 ver si